En estado grave pero estable, permanece internada en un centro asistencial de la capital, la médico veterinaria de 28 años, quien fue afectada por un complicado cuadro respiratorio. El Ministerio de Salud informó que se dispuso el envío de profesionales de distintos departamentos como zoonosis y unidad de epidemiología al lugar donde trabaja la profesional para recobar antecedentes y análisis con el fin de establecer si se trata o no de un caso de fiebre Q. Por dos carriles separados el SAC y nosotros. El SAC se preocupa de otras áreas y nosotros el tema sanitario. Esto lo conversamos también durante el fin de semana y lo que nos corresponde a nosotros es evaluar el tema sanitario e inmediatamente lo que nosotros eventualmente podamos detectar. Sobre todo lo que tiene que ver con algunas cosas que podrían mejorarse. No solo nos corresponde el hacer estas acciones de mejora o el solicitarlo, sino que también informar en este caso al SAC. Esto en virtud de que no podemos esperar, es preferible actuar exageradamente. Y esto va a redundar en un informe, en situaciones eventualmente correctivas, si es que están. Ahora, para tranquilidad de toda la comunidad quiero señalar lo siguiente. Y esto va a ser muy fácil de entender. El principal mecanismo para prevenir no solo este tipo de enfermedades como la fiebre Q, si es que fuese, sino que otras como el antrax y otras, es la utilización de la mascarilla. El 2017 el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por un brote de fiebre Q en un predio ubicado en la provincia de Osorno. Desde entonces se activó la vigilancia epidemiológica de la enfermedad porque se desconocía que existía en la región. Fue una experiencia extremadamente interesante para la Seremi y fue una especie de preparación general para el enfrentamiento de enfermedades emergentes como esta. Entonces, en este momento la paciente se mantiene estable en una condición muy grave y se está estudiando porque, como lo señaló el doctor Caroca, no es un caso confirmado. Se están haciendo los estudios microbiológicos en el Instituto de Salud Pública a fin de determinar cuál puede ser el agente infeccioso involucrado en esta condición. Producto justamente de que no se implementan al interior de la empresa las medidas de seguridad necesarias para poder desempeñar sus funciones en la época de los partos de los animales. Desde ese punto de vista entendemos que la empresa tiene que tener una mayor responsabilidad social, laboral y de seguridad con sus trabajadores. Por eso esperamos que el gobierno a través del Ministerio de Salud entregue toda la información de este caso en donde tenemos entendido que existe una persona que se encuentra en una situación grave de salud provocada por esta fiebre que la estaría afectando desde el punto de vista sanitario. La fiebre Q es una zoonosis altamente contagiosa causada por la bacteria coxiela burneti que está presente en especies rumiantes en los residuos de los partos y abortos, en las heces, leches y además otros fluidos orgánicos de animales infectados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!